Yo creo en el cielo, yo creo en el consuelo Yo creo que puedo, que viene un renuevo Que viene un cambio grande para mi vida Solo basta con creer y mis metas persigan Yo creo en el cielo, yo creo en el consuelo Yo creo que puedo, que viene un renuevo Que viene un cambio grande para mi vida Solo basta con creer y mis metas persigan Hay muchos jóvenes que están perdidos en la fe Hoy es tiempo y decido a creer En una generación de cambio, perdonemos y seremos liberados Porque hay alguien que te ama, que quiere que te levantes de esa cama Como lo hizo conmigo teniendo angustias En un estado de mucho odio y amargura Cosas que perduran pero tenemos que olvidar El cerebro tiene peso para crecer a un nivel más alto Poder llegar a mi peri Fuerza, estoy cansado pero clamo por tu excelencia Mi vida está entre leones queriéndome devorar Pero flojer jamás, forastero soy yo en la tierra Aún lo que me sostiene tu diestra No temo ni desmayo, de esta forma me preparo Siendo música contagio al que está caído y levantarlo Levantarlo Yo creo en el cielo, yo creo en el consuelo Yo creo que puedo, que viene un renuevo Que viene un cambio grande para mi vida Solo basta con creer y mis metas persigan Yo creo en el cielo, yo creo en el consuelo Yo creo que puedo, que viene un renuevo Que viene un cambio grande para mi vida Solo basta con creer y mis metas persigan Con labio de julio, talabar a mi boca Confío que algo hará ser estos tiempos a la forma En cada uno que está perdido Que podemos levantar siendo redimidos Este es el tiempo de perdonar Pero primero perdonate vos Sacá todo lo que tengas de tu interior Actúa con sabiduría, derriba toda tu ira No andes por caminos malos, solo piensa en la vida Quiero construir en este aposento Los malos pasos que me dio la vida Hoy lo siento, golpes que derivan mi alma en soledad Busco levantarme con fuerza Que en años no pude batallar Poder es creer y querer es la fe Que tengo que tener para no decaer Mi corazón recibe aliento Es fuerte lo que siento Hoy todo lo que tengo He andado por valles de sombra Y he vivido infiernos Yo creo en el cielo, yo creo en el consuelo Yo creo que puedo, que viene un renuevo Que viene un cambio grande para mi vida Solo basta con creer y mis metas persigan Yo creo en el cielo, yo creo en el consuelo Yo creo que puedo, que viene un renuevo Que viene un cambio grande para mi vida Solo basta con creer y mis metas persigan Esto es pisando infierno Y ya, bachas Está en el aire Hey, bachas Yo creo que puedo, que viene un cambio grande para mi vida Yo creo que viene un cambio grande para mi vida